Y ya está conmigo Miriam Serracin, buenos días, bienvenida. Buenos días. Vamos a conversar en adolescente sobre los cambios de humor en los adolescentes. Yo creo que mira, el tema no es el que hay, el cambio de humor de los adolescentes, es cómo actuar, ¿verdad? Ante los cambios de humor de los chiquillos, porque se ponen insoportables. Yo fui adolescente y yo lo sé, buenos días. Buenos días, ¿tú fuiste insoportable? Ay, yo me portaba bien, yo no daba problemas, pero yo misma sabía, ¿sabes? Siempre andaba como... Como de mal humor. Yo soy rara, era temperamental, era una cosa horrible. Mentirosa. Y te explico por qué, porque los adolescentes, hasta que no son grandes, no se dan cuenta lo insoportable que eran. Yo sabía que yo tenía mi problemita. Pero bueno, aquí la especialista es la que nos va a ilustrar un poco, cómo hacer con estos cambios de humor constantes de los adolescentes que los papás los quieren matar. Así mismo. Y los papás, los hermanos, tíos, etc. Primero es importante conocer y que todos los padres sepan que todos estos cambios son normales. Es normal en la etapa de la adolescencia porque ellos están viviendo muchos cambios, tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico, es decir, que todo es... O sea, están cambiando en muchos aspectos. Están pasando de ser niños a ser adultos. Están en una época donde no saben, no tienen toda la experiencia que tienen un adulto, pero ya piensan distinto con un niño. Es decir, que está pasando mucho dentro de ellos. Es decir, que va a pasar estos cambios de humor. Recomendaciones, entonces, para los papás o las personas que viven con estos adolescentes, que también en algún momento pasamos por eso, y a veces se nos olvida, para llevar un poquito la fiesta en paz. Bueno, ok. Importante poder... Ya hemos dicho que hay que acompañarlo a los adolescentes, pero no entrometerse. Entonces, si uno ve que el adolescente está en un momento de un humor súper irritable, no vayas en ese momento a buscarlo, a hablarle, a decirle todas estas cosas que sabes que va a explotar más y que tú te vas a agarrar una rabia más grande, un estrés más grande, ¿y para qué? Entonces, darle su espacio. En esos momentos poder dar su espacio. ¿Cuánto espacio hay que darle? No abandonarlos. También, porque si este adolescente está todo el día de mal humor, entonces yo lo abandono para darle espacio, no me parece. No, 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 totalmente de acuerdo, Erika. No se les puede abandonar. Es una etapa que ellos necesitan algún tipo de guía. Pero ver en esos momentos donde ellos están, quién sabe, más bajos, o ellos mismos han llegado, están, quién sabe, en la sala y no están metidos en su cuarto, están en un momento un poquito más accesible y ahí poder entonces entrar. Oye, ¿todo está bien? Ah, sí, no hay ningún problema. Ajá, ajá. Y decir también, oye, cualquier cosa, yo estoy aquí. Cualquier cosa me avisas, que a veces a mí me pasaba eso, ¿sabes? Cuando yo estaba joven también me pasaba eso. La frase común de los adolescentes, porque es que tú no sabes, tú no entiendes, tú ni sabes, sabemos más. Sí, pero en este momento de la vida ellos se creen como los grandes, los que saben, están muy empoderados, ya son los grandes, en verdad, y si te pones a ver en la escuela ya son los grandes de la escuela, es decir, que son los que más saben y ellos se sienten así. Entonces, en esos momentos donde él está un poquito más bajo, donde se puede tener cierto diálogo, poder echar los cuentos. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era adolescente y tú sabes que una vez me pasó tal, como que él escucha también que uno vivió, quién sabe, cosas un poco parecidas a lo que él está experimentando. Me gusta que un poco haces y dices buscar el momento, inclusive también cambiar el escenario, porque por ejemplo, a veces los papás nada más hablan cuando estás en el carro, o en el desayuno apurado antes de irse para el trabajo, o en la noche antes de acostarte a dormir y de repente, no sé, te creas, te inventas una cosa, el fin de semana te vas a tomar un café con tu hijo y hablas del tema o, ey, ni siquiera le dices que vas a hablar del tema, van a hacer un mandado y en el mandado de repente hablas con él. Totalmente, buscas cosas que a él le gusten. Ok. Porque no sé si, me parece muy bien el punto en el que estás llegando, pero no sé si un adolescente te acepta un café. Qué pereza. Ay, que vamos a ir de shopping, pues. Yo no quiero ir para allá. Vamos a comprarte el top ese que quieres para el cumpleaños. O sea, si es de una mujer, puede hacer eso. Ay, qué tal si vamos a, para la fiesta de este fin de semana, vamos a ayudarte o, o el adolescente, algo que le guste. Ya sea, ajá, vámonos a jugar fútbol o vámonos a encontrar actividades que ellos también disfruten y que puedan hacer juntos y ahí se va dando un mayor diálogo. Ajá, y lo exitoso de eso es que cuando el chiquillo está feliz en la vida porque lo estás dejando hacer lo que le da la gana y le metes el tema, te dice, ya te la dañaste. Ya. Ya vienes con tu cosa, mamá. Ya, todo iba bien, mamá. Ya. Ya vienes con tu gana. Bueno, hay distintas cosas con lo que dijiste. Primero, no es dejar que ellos hagan lo que les dé la gana. Ok. Porque también toda esta apertura de la que yo hablo y esta comunicación no es ser permisivo. Claro que sí. Son dos conceptos totalmente que muchas veces se malentienden. Así es. Porque... Con el tema permisivo, ibas a terminar con... Porque, sí, correcto, porque ser permisivo también les hace mal. Es decir, que tampoco es que ellos van a ser los dueños de la casa, las reglas y todo, porque al final del día yo soy el padre también. Y yo sé, por algo pongo estas reglas, porque yo sé que es lo mejor para él, porque para que no se pierda el camino y demás cosas que hemos hablado. En esa misma línea, perdona que te interrumpí, sorry. En esa misma línea, dinos, por ejemplo, yo pienso que una de las cosas con las que más luchan los padres todos los días es que la casa de mi amiga, a ella la dejan hacer eso y a mí tú no me dejas hacer eso. Es que Pulanita tiene celular y yo no tengo. ¿Cómo hacemos para quitar ese comparativo que está en la mesa? Ok. Déjame terminar la idea y después... Ya que acabe conmigo. Totalmente. Es decir, que de alguna u otra manera seguimos siendo los padres y vamos a poder hablar de lo que sea, porque nosotros también tenemos necesidades, preocupaciones, igual que ellos. Habría que ver de qué manera se le vamos a introducir el tema. Ok. Es distinto si yo le digo al adolescente... Oye, es que ayer te vi llorando, ¿te pasaba algo? No, no. Aquí... ¿Ah? No lo van a decir. O a decirle, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? ¿Te sientes bien? Ajá. Si necesitas algo, tú sabes, me avisa en medio de... No que voy a parar de hacer la actividad para hacer un cuestionario entero. Eso a nadie... Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Ni con tu pareja, ni con tu nada. Ni con tu mamá, ni con tu amiga, ni con nadie. Entonces poder irlo haciendo... Hay que irse por las ramas. No, y hacerlo real. Orgánicamente. Este auto... De la risa. Eso. Orgánicamente. Vamos a usar la palabra de Erika. Sabes que me da risa, Miriam, cómo cambian los tiempos, ¿verdad, Erika? Porque nuestro tiempo era el que el pan, pan, vino, vino, ven acá, vamos a hablar. Y tú sabías que venía la sesión con tu mamá y tú te sentabas y tú... Viene la cosa bajando. Sí, pero también muchas veces los que daban respuestas en esos momentos muchas veces eran por temor. Entonces queremos que ellos estén... Aprender a eso. Hay veces que normalmente... Miriam, perdona que te interrumpa. Hay veces que normalmente pensamos que vamos a sentarnos a hablar con el adolescente para ver qué nos va a contar o qué le está pasando en los cambios de humor. Y hay veces que es que esos cambios de humor ocasionan como son los... La primera vez que ponte te gusta a alguien, la primera vez que te malenamoraste, la primera vez que te maldejaron, te está yendo probablemente mal en química o física y no das bolas y el profesor y que brut, traje eso. Entonces tú te sientes mal y tienes todo este estrés que en ese momento no puedes desmeritar ese estrés porque es importante para un adolescente, para nosotros, no te era pelá y te tengo las entradas. Entonces, y que tras eso vengas tú, llegas a tu casa y te digas a tu mamá y es que aquí está el boletín, te está yendo mal, ¿qué te está pasando? Estás castigado. Estás enamorado por eso, por andar detrás de la peladita esa y entonces obviamente como tú quieres que alguien se vaya a abrir contigo, entonces lo que vas a generar es más cambios de humor, más rechazos, más amargazón y más rebeldía, digo yo. Y agregaría de alguna manera que muchos de estos cambios de humor es veces que ni el mismo adolescente lo está entendiendo. Está experimentando cosas nuevas para él. Es decir que él no está tan claro porque hace dos segundos estaba alegre y ahora estoy bravo. Es esta época de ir descubriendo todo esto. ¿Y cómo lo ayudo a canalizar y a manejar esos nuevos sentimientos? Él lo que te escuchaba pensaba en eso, en el hecho de que no es buscar la conversación, no es en el momento que pasa hacerlo, es poder desarrollar algún tipo de comunicación efectiva con él, no en el momento que está mal, en todos los momentos, para que en el momento que está mal, él pueda llegar porque ya tiene la confianza, no es buscarlo en la situación específica, así no lo vas a lograr, es poder ir desarrollando algún tipo de relación con él. Y también, si te vas a sentar a hablar con tu hijo, no es que él te va a escuchar dos horas y no lo vas a dejar decir nada, porque entonces no es un monólogo, es una conversación, entonces tienes que dejar que el adolescente hable, porque conoció casos, entonces que vamos a hablar y solamente habla a los papás, la palabra del papá, porque yo soy el papá o la mamá. Y así mismo como menciona, de lo que mencionábamos en antes, muchas veces por nosotros creer que sabemos todo, porque obviamente tenemos la experiencia, hemos vivido esa etapa, conocemos mejor, no necesariamente es la realidad de él, entonces tenemos que poder escuchar desde qué punto de vista lo está viendo nuestro adolescente para ahí poder ayudar, porque él no lo está viviendo de la misma manera que nosotros lo vivimos, somos personas diferentes, son épocas diferentes, tiempos diferentes, mentes diferentes, entonces tenemos que tener esa apertura que estás hablando, de la escucha, de poder escuchar y poder tener una conversación, no un monólogo. Exacto. Y me quedé ahí dando con lo que me dijiste y disculpa. Con el comparativo del comparativo del comparativo. Y ahí iba a tirar otra, mira tú. Sí, 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 por eso lo paré, porque nunca voy contando. El hecho, hay mucha comparación, es verdad, y eso nunca lo vas a poder eliminar. Él siempre va a ver que fulanito lo dejan hacer esto o a fulanito no, y al final es explicarle, decir mi amor a fulanito quién sabe, el padre tendrá sus razones, sabes las mías y poderle explicar por qué, sabes que no, yo no quiero que llegues más tarde porque a mí me preocupa, entonces vamos a hacer un acuerdo, ok, a las, yo digo que tienes que llegar, bueno, los padres tienen que ser un poquito inteligentes ahí, y si él quiere que llegue a la una, a las dos, entonces decirle, vas a llegar a la una. Entonces le dije, no papá, pero déjame hasta las dos, por favor. Eso es como cuando estás regreciendo precio. Bueno, una y media. Una y media, pues ni tú ni yo. Ajá. Que está bueno, está bueno. Poder hacer ese tipo de negociaciones, pero los padres también. Y mira, yo recuerdo mi caso, por ejemplo, mis papás eran papás bien permisivos, porque digo, también nosotros no éramos ninguno de los tres ningún niño en problema, y al final también, yo por ejemplo, mi mamá me dejaba en la discoteca, o sea, mi mamá me había buscado, yo nunca tuve problemas con eso, y tampoco me daba como pena, porque yo sentía y yo dije, pero ¿por qué a mis amigos les da pena que los papás lo decían, ellos que piensan que la gente, que uno llega como tratado, como lo entiendo. O sea, yo no sé, pues. Yo pienso que también es un dar y dar, y que obviamente digo, los adolescentes yo sé que no están en el mejor momento de apertura para estas decisiones, pero, pero por ejemplo, yo entendía, a mí nunca, a mí no me dejaban ir a la playa, por ejemplo, era lo único, que mi papá me iban a hacer todo, o sea, dije, si yo quería, y yo estaba en 80 cosas cuando estaba pelado, pero mi papá está exactamente, nunca me dejaban ir, ni a trip de piscina, ni a trip de playa, y yo estando adolescente, inclusive, perdí un compañero de la escuela en un tema, y mis papás dijeron, eso no es negociable, y ya yo sabía que mis amigos iban para la playa, que el coronado estaba súper de moda, me acuerdo, y entonces, y ya yo sabía que yo no iba ni siquiera preguntaba. Y tú llegaste a entender, ¿por qué no te dejaban? Claro, y es que aparte se murió un compañero mío de la escuela, o sea, para mí ya eso fue, dije, ok, ya yo sé que eso es peligroso y no está. Me da risa porque estamos hablando de la etapa de los adolescentes, hace poquito, mi hijo, que tiene seis años, el más grande, me dijo, es que la mamá de fulanito le dejó teñirse, el cabello, él tiene el cabello azul, y yo quiero el cabello azul, y la mamá lo deja, y yo dije, ah bueno, vamos a hacer algo, vamos a cambiar de mamás, yo te cambio, si quieres ella es tu mamá, y yo cambio y me pasa a este niño para acá, y tú quieres cambiar, es que lo vi en una cosa de internet, y él dije, no, bueno, esta mamá que tú tienes, no te deja teñirte el cabello azul, entonces, ¿tú qué prefieres? No, yo me quedo contigo, yo te amo, mamá, ya, desde chiquitas vienen con eso, pero es que eso, yo lo veo el video este de un ejercicio que hicieron, en donde los niños se quejaban de los papás, es que mi papá me manda esa tarea, mi papá, papá, y de repente, les cambian a los papás, y tú ves la cara de los niños, no, o sea, ellos quieren a su mamá y a su papá original, y eso funciona. De verdad, Erika, me acabas de dar un dato para el resto de mis días, mirá. Ahora que dijo eso, Erika, yo quería hacerme, porque yo tenía un amiguito que jugaba fútbol conmigo, y tenía aretes, de niño, de niño, de niño, o sea, frantillano, con aretes, parece que en su casa era permitido, yo quería mis aretes, yo también quería aretes, como 12, 13 años, le pedí el permiso de llamar, me miró con esta cara, la Belki, con los ojos verdes, así que, y voy donde mi viejo, y dice, a las dos semanas aparecí con dos aretes, yo recuerdo, yo recuerdo la cara de mi viejo cuando me vio, y dice, ahora tengo tres hijos. No, a mí me apuntó, por ejemplo, inclusive, ya cuando yo empecé a bailar a nivel comercial, teníamos que viajar a Las Vegas para un show de cabello, entonces, todos los bailarines tenían que teñirse el cabello, y yo dije, Dios mío, esto sí, mi papá, no, no es negociable. Y entonces, cuando íbamos al son de belleza, que nos hacían estilismo a todos, yo dije, a mí me pueden hacer el más live, lo mínimo, entonces, me acuerdo que me hicieron tres mechitas aquí, y yo llegué a la casa, yo le dije, mami, mira, que esto es para el viaje, no sé qué, mi mamá, es que tu papá te va a matar, tu papá te va a matar, y mi papá se puso súper bravo. Cuando llegamos al aeropuerto, claro, cuando el vio a todo el mundo, dije, pelo verde, pelo rojo, me dije, mira que me gustan tus canitas. Es cuestión de escuchar, digo, es una etapa normal, cuando, y ya para cerrar, ya no es normal este comportamiento, cuando ya yo tengo que recurrir a un experto. Sí, cuando ves que ya estos cambios son demasiado intensos, o demasiado, demasiado tiempo le está demasiado triste, metido en su cuarto todo el día, o está demasiado irritable, que ni el buenos días puede tolerar, cuando ya son, estás viendo algo muy extremo, como que no te está oliendo bien, enseguida ve y consulta. Ok. Y lleva a tu hijo, quién sabe, él no te lo va a decir, o demás, pero si llega a hacer un buen clic con el terapeuta, que es lo que nosotros debemos intentar como terapeutas, que él pueda tener ese espacio, que él pueda soltar todo lo que le está pasando, porque en verdad es un momento donde tiene mucho que andar, y no sabe cómo poder solucionar todo, entonces en ese momento, por favor, busca a un especialista. Bueno, muchísimas gracias Miriam, por tan valiosa información, si tenemos alguna duda, alguna consulta, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, me pueden contactar directamente a mi número, el 6673-7485. Ahí está, también está tu dirección de correo, va a ver si, bueno, es que, oye, lo hicieron muy rápido. Era, arroba Miriam, rayita abajo, cerracin, eso es. Miriam.cerracin, arroba gmail.com. Ok.